¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un vlog de mi viaje a Praga, que es una ciudad que quería conocer desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, actualmente ya estoy en Praga, pero es que siendo tan despistada se me ha olvidado grabar la introducción del video. Así que bueno, estoy grabando ahora. Pero Praga es una ciudad hermosa que me encanta, estoy realmente muy muy feliz aquí. Sobre todo porque es la ciudad de mi autor favorito, que es Franz Kafka. Así que estoy realmente muy muy contenta. Pero sí, nos vemos más y empezamos con el video. Hoy día lo que vamos a hacer es recorrer un poco la ciudad porque ya es bastante tarde, así que vamos a ir a almorzar un poco. Y después yo creo que vamos a ir como al centro y simplemente a recorrer esta ciudad que la vista que tengo es preciosa. Y no saben lo contenta que estoy estando acá. Y bueno, este es el outfit de hoy. Es bastante simple y de hecho combina un poco con la ciudad porque es café. Y sí. Y no sé. Y sí. Hola chicos, perdónenme de haber terminado el vlog tan abruptamente ayer Pero es que llegué al Airbnb como a las 2 de la mañana Ya estaba muy casada, así que realmente llegué a acostarme Así que bueno, perdónenme por eso Pero básicamente lo que hicimos ayer fue como recorrer un poco la ciudad Sin ver tanto las cosas más turísticas Y aquí vimos un poco más los barrios residenciales que siguen siendo preciosos Pero bueno, hoy día es bastante temprano, son como las 10 de la mañana Y vamos a salir y vamos a recorrer un poco Praga El outfit de hoy es bastante simple, me encanta Me puse este chaleco negro gris Que es como oversigns con esta chaqueta Un café, unos jeans negros y un cinturón ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, actualmente estamos en el Callejón de Oro Porque queremos buscar la Casa 922 que es donde trabajo en Kafka Y bueno, ya estoy en casa y ya tengo que saber un poco y más algo que se explico que hicimos ya bien que no lo puedo Yo quisiera decir que estoy muy cansada de que cambie muchísimo pero vale la pena porque es una ciudad hermosa y estoy encantada No puedo tener su visa ¡Hola chicos! Y bueno, ya es nuestro último día acá para recorrer entero porque mañana ya tenemos un vuelo a las 5 y media de la tarde si no me equivoco Hoy día de hecho ya es bastante tarde son como las 12 y media y lo que vamos a hacer es ir al museo de Kafka vamos a recorrer el puente y después creo que vamos a ir al cementerio judío básicamente vamos a seguir recorrendo un poco la ciudad y sí ¡Sigamos! como outfit he cambiado un poco así me he puesto la chaqueta Burberry con un chaleco gris de lana para el frío que hace demasiado frío un cinturón, jeans azules y como siempre Dr. Martens porque si no mis pies se mojan cuando yo voy sí y ahí está el mando ¡Mmm! es muy rico ¡Mmm! ¡Mmm! es muy rico ¡Mmm! 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 Ahora mismo estoy editando el video descansando sobre todo y si este fue el ultimo día en Praga mañana ya tenemos un vuelo en la tarde o sea a las cinco y media pero tenemos que hacer la prv como a la una si bueno yo creo que en la mañana no vamos a salir gran cosa sino que más bien no vamos a ir a almorzar afuera como para despedir un poco de esta ciudad que es preciosa sí ahora mismo voy a cenar y como que dormir, seguir editando y cosas así Gracias por ver el video